Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes el capítulo número 10. De la serie. Time After Time. Donde podremos acompañar a todos los miembros de Konoha. A pasarla bien juntos. Pero sin más disfruten del video. Pero que paso con ustedes dos. Que ejemplo se supone que dan. Esto es lo ultimo que podia imaginarme. Espero que no tenga nada que ver con el examen. Suna de Sama. Ni siquiera yo se. Por que discutíamos. Ella vino y. Vale Shikamaru. Mira es viernes. Y no me apetece que me cuente nada. Así que lo único que digo es. Shikamaru. Cada vez entiendo menos tu comportamiento. Ya hablaremos y tu temari. Este fin de semana. Quiero que pienses si ese es el comportamiento de la heredera de un prestigioso clan. Es eso todo. El lunes quiero verles en mi despacho. No pienso dejar que esto se vuelva a repetir. Entendido. Temari. Tendido. Tendido. Llevamos un buen rato aqui. Porque tardabas tanto. Resolvi unos asuntos. ¿Y que tal les ayudo hoy? A Gaara incluso le invitaron a una fiesta Vaya, una fiesta, eso suena bien Así podrás relacionarte con tus compañeros de clases Oye, Temari, te importa que salga yo también Con unos chicos de mi clase Yo he quedado pronto Así que iré a casa a cambiarme de ropa Y después me marcharé No se preocupen Ustedes váyanse a casa Yo me paso por el supermercado Para comprar algo de cenar Hasta luego hermanita Creo que ya es hora de ir a casa Tengo que preparar la cena Supongo que Gaara ya estará en la fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!